La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Están ustedes escuchando la sexualidad femenina. Ya estamos aquí con ustedes, la psicoanalista de Grupo Cero, Clemos Lunes. Y Elena Trujillo. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Hola, Clemos. Aquí andamos. De nuevo repetimos, bueno, no repetimos, sino que justamente vamos a hablar de los cambios. Pero no de cualquier cambio, de los cambios de humor. Tú tienes cambios de humor, ¿no, Elena? Un montón. No, no eres así tan cambiante. Ay, qué pena, con lo que a mí me gusta actuar. Es que hay cambios y cambios, pero los cambios de humor, ¿a qué se deben, Elena? Pues hay quien se los achaca a las hormonas, hay quien se los achaca al tiempo, hay quien se los achaca a los problemas de la vida, pero evidentemente se deben a que los sentimientos o las emociones están siempre de alguna manera para enmascarar los verdaderos deseos o pensamientos inconscientes. Y además consiguen enmascararlo y engañarnos con gran éxito, ya que de alguna manera muchas veces uno toma decisiones en base a estas emociones. Y claro, es como una alergia que te impide ver el paisaje y al final te estrellas. Vaya, es decir que claro, cuando uno sigue su mal humor y empieza a tratar a los demás, ¿no? Hay gente que dice así, es que estoy de mal humor, por eso te trato mal. Y así voy con la excusa. Cuando uno sabe que es charlando un poquito, se te pasa. Bueno, eso es una posibilidad, pero después también está bien enfadarse, es decir que si uno... Eh, que a ti te gusta, ¿eh? Claro, porque poder enfadarse diluye también el mal humor. ¿Por qué? Y porque lo expresas, en lugar de tenerlo ahí contenido, contenido y... ¿Pero por qué te vas a tener que enfadar? Pero porque, bueno, para expresar lo que uno siente, ¿por qué lo vas a reprimir? Y... Entonces tienes que, si estás enfadada, pues estás enfadada, lo dices. El problema es que no lo puedes decir a cualquiera, porque hay mucha gente que se lo va a tomar mal. Entonces, ¿qué te pasa? Como que, ¿qué me pasa? Que si vas manifestando tu mal humor, pierdes relaciones. Claro, hay gente que no, no sé si lo pierdes, pero digamos que hay gente que después va a decir, mira... Y después te... Que te aguante tu madre. No, pero que después es muy difícil, porque puedes tener una bronca, un mal humor y que le echas una bronca al otro y al ratito eso se te pasó. Porque, claro, lo expresas... Es una loca. No, no, es una loca. ¿Qué? Entonces estar siempre de la misma manera es estar... En lo suyo. Es estar acuerdo que no, que el ser humano tiene y convive, tiene que convivir con todos esos cambios. Pero si no hay quien lo entienda. No, efectivamente, el ser humano no está hecho para entenderse. ¿Cómo vamos a entender a las mujeres? No se puede entender tampoco a los hombres. ¿Pero por qué quieres entenderlo? Para vivir tranquila. No, pero que no es ninguna tranquilidad el entender. Además, cuando creemos que entendemos al otro, lo encasillamos, lo reducimos. Entonces, en lugar de justamente decir, no te entiendo, pero ya te veo, te gozo de ti, de gozo de tu presencia, de tus cosas que yo no entiendo. ¡Qué voluptuoso! ¿Ves? ¿Ves que es interesante? Voluptuoso, claro. Por supuesto. Me estaba queriendo que me la presentara, me lo presentara. ¿Cómo a quién? ¿Al otro? ¿De mal humor? ¿O de buen humor? No, al voluptuoso. Al voluptuoso. Pero, claro, que hay que cuidar para no romper cosas, porque a veces uno rompe relaciones, rompe cosas por los cambios de humor. Pero, ¿y qué puede estar manifestando una persona que excesivamente tenga esos cambios de humor que genera muchos conflictos de pareja o familiares? Porque hay personas que son insoportables o incomprensibles en tanto, a veces vuelcan en las personas más cercanas, precisamente como tú dices, en las que uno tiene más confianza y que te van a aguantar, vuelca ahí todos sus malos rollos, que no tienen nada que ver con esa persona. Por supuesto, que en general tiene que ver con que las cosas no están saliendo como yo quiero, como me gustaría que saliesen. Tengo un pequeño... Idealistas. Bueno, de alguna manera, o que quieren conseguir algo, o que quieren hacer las cosas de tal manera, ¿no? Como uno cuando se empieza a enfadar porque el ordenador no funciona como quiere, porque... Racionalistas. ¿Cómo? El psicoanálisis nos enseña que hay que aprender a sustituir. Se te estropea internet y en lugar de fastidiarte te pones a leer, que el libro se te quema de la estantería porque le da el sol, te pones a escribir, que no llega tu mujer o tu marido a tiempo. Bueno, pero parece que estás dando trucos, no se trata de trucos, ¿no? Eso son como... Se trata de que nada te detenga en el camino de tu deseo y que el deseo uno no solo desea una cosa. Claro, que está la realidad y que además uno también tiene que tolerar que las cosas nunca van a salir como uno quiere. Es que eso no... Eso es un fastidio. No, pero que es la vida, que es así. Las cosas no... La vida es así. Claro, la vida es así. La realidad siempre es diferente a lo que yo me imaginaba. Por eso que es mejor no imaginar. Porque si imagino, voy... ¿Y qué haríamos sin imaginación? Bueno, no he dicho sin imaginación. He dicho sin imaginar lo que va a pasar. Ah, son cosas diferentes. Claro que son cosas diferentes. La imaginación es imprescindible. Me contó a querer que las cosas pasen como yo tenía calculado que tenían que pasar porque yo lo he súper bien preparado. Ah, eso no es creación. Bueno, pero no se trata de ser creativo tampoco todo el tiempo, sino de estar disponible para adaptarse a la realidad. Y eso es una cosa que, claro, cuando viene el mal humor es porque no me he podido adaptar al cambio. No he podido hacer frente. Yo quería que eso fuese así. Y no es así. Claro, y a veces además con un pequeño desvío, con una pequeña diferencia. Tampoco es una cosa enorme. ¿Y qué se hace cuando el otro está de mal humor o hay un cambio de humor o no te sabe explicar? ¿Qué se hace? ¿Qué otra? ¿Te esperas, te alejas, te acercas? Y te permite dejar a la persona, Elena. ¿Cómo? ¿Otra vez quieres trucos? Que no. Que hay personas que es mejor alejarse y dejarle que tenga su bronca. Y hay otros que quizás es mejor pincharle un poco para provocarlo, para que eche la bronca y empiece a gritar y no sé qué. Y después se tranquiliza y después puede seguir la conversación, no sé. Y después, pero depende de cada cual. Es decir, que hay unos que se van a, que incluso le gusta provocar un poco la bronca en el otro, que es divertido ver cómo el otro se despliega ahí. Qué cabroncillo. Y bueno, pero es cierto, es divertido a veces ver. Ey, tú no serás de eso. Bueno, seguramente me habrá pasado. Sí, de provocar la bronca para que el otro, pero hay que poder ver de cada uno lo que es capaz. Porque hay gente que ver el mal humor del otro, se larga para no estar. Porque no puede soportar el mal humor del otro. Porque se lo cree. ¿Qué voy a creer? Además, ¿se cree que realmente está enfadado o que no? No, porque quizás también los cambios de humor, ¿no? Que se dice que es cuando uno no tiene justamente humor, que le falta humor, entonces tiene mal humor. Que no le puedes hacer ningún chiste porque se enfada y cree que te lo estás tomando en broma, que no sé qué, que para mí me viene fatal eso, que tú llegaste tarde y que no sé qué. Entonces, claro, ¿no? Y entonces o me voy frente a eso o lo dejo expresarse. ¿Y a veces es mejor buscarse otra pareja, otro amigo con mejor humor? Bueno, si lo encuentra. Porque también estamos todos sensibles a esos cambios de humor. Es muy difícil encontrar a alguien que nunca esté de mal humor. No existe, yo creo. Que siempre hay mal humores ahí que nos toca decir que... Se puede amar y tolerar. Pero no es tolerar. Porque tolerar no es dentro del orden de la tolerancia. Porque ¿cómo voy a tolerar lo que le pasa al otro? Si le pasa al otro. Aunque él venga y dice que es por culpa mía. Es lo que le pasa a él. Entonces no puedo tolerar lo que al otro le pasa en todo caso, pero ni siquiera conmigo. Porque uno está víctima, uno también o una padece también sus cosas. Entonces aprender a convivir con eso. Los hombres, los pobres a veces lo tienen que pasar mal porque hay hombres enamorados. Hay hombres que aman a sus parejas o a sus mujeres. Pero que les resulta muy difícil hacer o permitir que se... Y porque la quieren de alguna manera. La quieren de alguna manera. Tienen un ideal y que esa mujer no corresponde a ese ideal o a lo que imaginaban que iban a ser esa mujer. Y entonces quieren... No aceptan. Claro, como el poema es ella que no quería mi semen, quería latigazos. En el sentido de que lo que ella necesita no era ese cariño que él le daba de esa manera, sino que necesitaba otra cosa. Entonces que amar también es poder de alguna manera darle al otro, que uno no sabe, es inconsciente. Pero darle al otro lo que el otro necesita para gozar. Que no es exactamente lo que a uno le hace gozar o lo que uno espera o el ideal de gozar. Bueno, y hay que querer... Por eso cada amante es diferente y cada amante es diferente. Claro, porque también es difícil dar al otro lo que el otro necesita para gozar. Bueno, bueno, decías. Bueno, digo que... Algo da, ¿no? O al menos te entregas para que el otro goce a través de tuyo. Eso sí se puede hacer. Yo voy a probar. Eso se puede hacer. Entregarse para que el otro se aproveche. Tómame. Exacto, exacto. Eso sí se puede hacer. Aunque el otro después va a hacer de mí otra cosa, de lo que yo esperaba. Pero sí, uno se puede entregar. Nos ha escrito Joaquín. Tiene 15 años. Muy bien. Hola, Joaquín. Pero nos escucha. Se lo agradecemos. Y además, sobre todo, siendo un programa para jóvenes y mayores, para hombres y para mujeres. Y Joaquín nos dice que a él le interesa muchísimo el mundo femenino. Que le atraen muchísimo las mujeres, como piensan, como son. Pero que le interesa mucho el sexo. Y que en su casa, pues de eso no puede hablar mucho. Y a él le preocupa que sus padres piensen mal de él. Y le preocupa si es exagerado lo que le está pasando, si es algo normal, si es un pervertido. Que es muy importante. Hoy escuchábamos justo en una clase, ¿no? Que nos recordaban la frase de amenaza. Es decir que si el joven descubre el goce sexual antes de otro tipo de goce, pues le vendrá muy bien descubrir primero el goce sexual. Es decir que tendrá que poder establecer una relación con la mujer para poder gozar. Entonces, porque uno tiene que aprender. Claro, si es eso lo que le interesa, tendrá que aprender y va a aprender. Digo, que se va a hacer, se va a producir eso para poder gozar. Que no piense mal de sí mismo. No, por supuesto que no. Que conseguir... Es una persona que tiene que hablar, que tiene que desarrollarse, que tiene que conocer cosas, que tiene que equivocarse, como todas las personas. Que no piense mal, el hermano está solo, estamos aquí con él. Y que puede consultarnos siempre que quiera. Y bueno, que la sexualidad forma parte de las relaciones con las personas, con las mujeres y con los hombres. Y que forma parte del disfrute del amor, pero no solo del amor. Que es una manera de disfrutar de la vida, pero no es lo único. Efectivamente, bueno, pero... Que también hay que alimentarse de otras cosas, que también es importante. ¿Dónde nos pueden escribir nuestros oyentes? A lasexualidadfemeninaradio.com lasexualidadfemeninaradio.com ¿Y los que no son todavía oyentes asidos de la sexualidad femenina? ¿Por qué tendrían que escucharnos? Porque proponemos unas frases diferentes. Puedo entender, puedo pensar, o me gusta pensar así, pero no sé si es así. ¿Por qué nos tienen que escuchar? Para ver si transmitimos algo de nuestro deseo. Creo que eso puede ser... Es decir... ¿Cuál es nuestro deseo? Bueno, de estar ahí hablando con bastante libertad, vamos a decir, de la vida humana. ¿No tenemos miedo? No, miedo no. ¿Y si viene la policía? No, la policía no. En general lo que va a impedir, a impedirnos a Elena le pasa menos que a mí, yo creo. Pero como de... porque ella se lanza y se tira y habla, pero... Bueno, tengo unos añillos de práctica. Sí, debe ser. Me he lanzado muchas veces y me he pegado algunos golpes. Es decir, de poder hablar y no temer a decir una tontería, no temer... Pero de la policía, en principio, todavía estamos bastante alejados de ellos. Y nuestras mamás ya son oyentes de la sexualidad femenina, así que ya no nos dan miedo. Exacto. Que les gusta también a ellas, sí. Por supuesto. Y nuestros padres, vamos, club de fans, la sexualidad femenina. Muy bien, a ver si nos mandan alguna consulta para el próximo día. Claro. Y conversar con el psicoanalista no es solo una cosa de, como estamos acostumbrados, de voy al doctor. No. Ir al psicoanalista es algo que todos ustedes pueden hacer. Tienen derecho, porque tienen derecho a la palabra. Tienen derecho a tener un espacio para poder hablar con libertad. para poder liberarse de algunos síntomas que padecen, para poder liberar una parte de la energía que tienen y poderla transformar. Descubrir sus propios deseos. Porque, claro, si uno no va hablando para construir sus deseos... Sí, luego va viviendo, pensando mal de sí mismo. Se va enquistando en cierta modalidad de su personalidad. Cuando la personalidad, como tú bien dijiste antes, no tiene que existir. Es decir, uno tiene que ser nuevo cada vez. Eso es un ideal, porque es muy difícil, Elena. Bueno, no, con psicoanálisis no es difícil. Lo que pasa es que el psicoanálisis todavía es algo, para los españoles, algo muy novedoso. Muy novedoso. Y poco a poco irán proliferando las consultas del psicoanálisis en sus vecindarios. Y el psicoanálisis será uno más de su barrio, uno más de su vida. Como aquello, por ejemplo, ese icono de la salud que era en Cuba, un médico para cinco familias. Por ejemplo, sí. Entonces, por ejemplo, aspiramos algún día que consultar al psicoanálisis sea como hablar con un sabio que te ayuda a hablar. No es que te dice cómo tienes que hacer, sino que te ayuda a que tú puedas pensar las cosas. Y vayas liberado y puedas dejarte llevar, porque se trata de eso. Dejarse llevar. Y nosotros nos dejamos llevar porque llegó el tiempo por hoy y vamos dejándonos llevar hasta la próxima edición del programa. Adiós. Hasta la próxima. Un abrazo. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. La extrañación. ¡Hey! 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 Subir a tu ventana Lo necesito, cuchillo